¿Dónde estás? Quiero la verdad Sin soñar, quiero verte En la humedad te busco Sola en el mar te llamo Y no estás escondido Ya no estás Sola en la realidad Busco un abrazo en tu lugar Me aprendí a llorar En tu nombre Vuelve a mí Y perdóname Te perdí Ya lo sé Sola en la realidad Busco un abrazo en tu lugar Y aprendí a llorar En tu nombre Si yo te amé Seguro Éramos Éramos Sólo Uno No Y no estás Y no estás Escondido Ya no estás Sola en la realidad Sola en la realidad Busco un abrazo en tu lugar Y aprendí Y aprendí A llorar En tu nombre Y aprendí Y fue por mí Te fallé Y me arrepentí Y me arrepentí Es muy tarde Lo sé En la humedad En la humedad Te busco Sola en el mar Te llamó Y no estás Escondido Ya no estás Sola en la realidad Busco un abrazo Busco un abrazo en tu lugar Y aprendí A llorar En tu nombre En tu nombre ¿Dónde estás? Quiero la verdad Quiero la verdad Sin sonar Sin sonar Quiero la verdad Quiero la verdad Quiero la verdad